Palmeños por Historia Joffrey Butchell Watson, 1880-1955 Porteño, nacido en el Cerro Alegre, no es exagerado afirmar que Joffrey Butchell Watson Fue uno de los hípicos más influyentes del país durante la primera mitad del siglo XX Es así como en 1922, en San Roque, funda el Aras Santa Isabel, en sociedad con el Turfman Víctor Rabi Siendo el gran caballo Salpicón su primer padrillo y el que produciría ejemplares de la talla de Trampiato, Duraznito, Rococó, Pillería y Salarrón Dirigente hípico a la vez, Joffrey Butchell concurrió a la fundación de la Sociedad de Criadores de Caballos Finas Sangre de Carrera Ocupó cargos en el directorio del Club Hípico de Santiago y en la Asociación de Propietarios de Caballos Joffrey Butchell Watson, Palmeños por Historia Palmeños por Historia